La noche va juntando Estrellas dormidas Y vi pintar la aurora Sus rojas vejillas Lento caminar Eterno resplandor Mostraba el sol su inmensidad Miraba de reojo Celosa la luna Sobre la cuna del algarrobar Marena y orgullosa De tantas miradas Llegaba apresurosa Vistiendo de gana De misterio azul El rostro se cubrió Donosa comenzó a bailar Y aprovechó suspiros Para echar en vuelo Blanco pañuelo Aromado de asado Detrás de ti A mi nostalgia Y agito en vano Mi esperanza Déjame encender El fuego en tu cantor Y en ese sueño Vete al red Si podré saber Que destino me lleva En tu bollera Enredarme de amor Dejé que mis deseos Cobraran altura Y en gotas de rocío Y en gotas de rocío Bañé tu figura Para ahogar la sed Debí de la ilusión De ser el dueño De tu amor Soñé que en tu cintura Dejaban mis manos Todo el verano De mi corazón Yo quise detenerte Paloma en mi nido Y en un gentil arresto Rosé tu vestido Pero tu ansiedad Buscando el arrebol Dejó su luz de eternidad Fue detrás de tu huella Mi voz al nombrarte Para entregarte Mis ganas de amar Detrás de ti Va mi nostalgia Y agito en vano La esperanza Déjame encender El fuego en tu candor Y en ese sueño Veré de arder Y podré saber Qué destino Me lleva En tu bollera Enredarme de amor ¿Qué es tu beachesable? En tu bollera En tu bollera De mi converting remplacé En tu bollera En tu bollera En tu bollera Zábia En tu bollera La esperanza En tu bollera En tu bollera En tu bollera Gracias.